Oigan, pues justo las preguntas son esas, ¿no? ¿De quién fue responsabilidad? ¿Lo que sucedió? ¿Cuál es el fenómeno detrás de las barras y la violencia en el fútbol? Le agradecemos muchísimo a Hugo Sánchez Gudiño, investigador y académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, que además lleva muchísimos años dedicándose justamente a este estudio de la violencia en el fútbol. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Y qué se puede decir sobre lo que vimos este fin de semana, Hugo? Mucho gusto, buenos días. Sí, pues estamos viendo un fenómeno que no es nuevo en México, que generalmente tiene unos 20, 25 años. Las barras bravas que surgen como grupos de animación, pues que pretenden armonizar, digamos, el festejo, la fiesta y la alegría de los aficionados en los estadios, pero que en la actualidad se han convertido en grupos tóxicos, violentos y sobre todo infiltrados por el crimen organizado, como ahorita estamos observando en lo ocurrido el fin de semana en el Estadio Corregidora, y bueno, donde hay tanto testimonios gráficos como testimonios documentales, y que bueno, pues las autoridades por un momento se han sentido como rebasadas ante un fenómeno que tiene muchos años de vida en México y al que poco caso se ha hecho para, digamos, pacificarlo de alguna manera. Hugo, ¿por qué existen estas barras? A lo que voy es por qué te volverías tú un aficionado de este tipo, porque pues no ven el fútbol, se drogan, toman, golpean. ¿Cuál es la motivación que tú crees que tienen estas personas de volverse barristas en lugar de aficionados al equipo? Bueno, el origen pues es el modelo argentino, en Argentina operan con muchísimo éxito este tipo de grupos de animación, y el éxito es tal que logran que haya una pasión desbordada en los equipos y obviamente el marketing, las entradas, el número de seguidores de los equipos, y eso se traduce obviamente en popularidad y en ganancia para los equipos rivales en Argentina, pues en Brasil mismo, y hoy aparecen noticias también de muertos y de heridos en Brasil, que Brasil y Argentina son dos países sumamente competitivos a nivel global y son dos países que tienen este modelo, en Argentina son las barras, en Brasil se llaman las torcidas, aquí en México pues hace 20 y tantos años pues se les importó, bueno se les trajo acá, probablemente porque el modelo de animación que existía en aquel entonces parecía ya muy añejo, un poco, hacía poca química con los aficionados, y me parece que esa fue la intención original del equipo Pachuca, que fue quien las trajo ese modelo, después al ver el éxito que esto tuvo, los otros equipos de la primera división hicieron algo parecido, y pues aparentemente funcionó muy bien en una primera etapa, pero ya en las siguientes etapas se fue descomponiendo, y aunque estos grupos tienen el apoyo financiero de las directivas, el transporte, los uniformes, los boletos y demás, pues hay momentos en que parece un pequeño Frankenstein que no puede ser controlante. Hugo, hablabas acerca de la intromisión del crimen organizado en estos grupos, ¿cuánto tiempo lleva este fenómeno? ¿Y cuáles son estas pruebas que decías, documentales que había, de que esto está sucediendo? Bueno, de hecho, estos grupos empiezan a tener expresiones violentas prácticamente a finales del siglo pasado, que es cuando surgen. Ya en este siglo XXI, se observa en la primera década de este siglo acciones, en las que hay enfrentamientos en los estados, y en esas acciones se observan que hay grupos juveniles, pandillas o grupos vinculados con alguna organización criminal, pero no es sino hasta en años recientes, en los que ya se percibe con mayor claridad una penetración de algunos miembros de cárteles en los distintos grupos de animación. Antes se observaba este fenómeno en el norte del país, en entidades, no sé, como Monterrey, como La Laguna, como Tijuana, como Ciudad Juárez, donde los cárteles tienen una presencia muy importante y por ende jóvenes, miembros de esos cárteles o simpatizantes formaban parte de las barras. Hoy en día, pues, el cártel se ha extendido a todo el país, al centro, al sur, y entonces hay muchos indicios de que jóvenes pertenecientes a esos grupos forman parte de los grupos de animación. En el caso de Querétaro y Atlas, pues, las evidencias gráficas y testimonios de gente que conoce o que se conocen entre ellos, pues, ha dado pie a ello. En Jalisco, pues, hay evidencias, hace algunas semanas, de los propios jugadores que mandan saludos a capos del cártel Jalisco Nueva Generación y en el caso de Querétaro, pues, está en un corredor donde se mueve el cártel este que controla el Huachicol y que se dedica al robo de combustible. Por ende no es nada desproporcionado que en efecto estos grupos tengan miembros jóvenes que forman parte de estas barras deportivas y que, bueno, pues, sean, digamos, detonadores de ciertas acciones violentas como las que vimos este fin de semana. Hugo, muchas gracias por tu tiempo. Recibe un abrazo. Gracias.